Aquí estamos, mi pelado. Vamos a seguir con las aventuras de Dumasio. Oye, vamos a hacer lo de siempre. El respaldo. Sí, acá vamos a quedar bien. Y vamos a darle. Hay que no esperar esto. Esto se llama el Caribe. ¿Qué chucha habrán hecho acá? Oye, ni un bicho. Ni tiene pinta de... todo de Caribe así. Oye, no me voy a caer si... Será obvio que la hace. A ver, esto... ya. Y esto va a ser todo el ratocito. A ver. Mira, hay algo que baja los puentes. Mira, por lo que veo, no se ve un mapa así, gigante, gigante. Pero no se puede esperar de todo en el Dumasio. Tengo mucha vida. Tengo mucha vida. O quizás me llevo como el daño de impacto. Oye, ¿nos sale ahora? Acá me van a salir Juleado por todos lados Nada Voy a ir por acá Me van a salir Vamos por abajo primero Vamos lento Ah no ¿Qué habrá pasado abajo? No tengo ni idea Creo que quedó la tremenda jorra Todos los bichos muertos Tenemos un arma súper buena Bueno Por fin Esta No No está No, es verdad que No está la buena Oye, acá no hay un HUD de arma Tengo que ver Ya, a ver No sé No, no agarré Ninguna vez más Subejote Y acá Ya que estoy acá ¿Dónde nos llevará? Voy a explorar Un poco por acá Estaba en el Caribe Pelado ¿Por qué eso? De Caribe De Caribe No habré dicho Muy mal Acá voy a subir Va a estar la zorra O quizá por atrás Bien, compadre Acá Vamos a sacar lo legal 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 Me refiero a llegar Para allá Bien Uh, bueno Abrimos acá Tengo miedo Ah, bueno Vamos Ya Bien, bien 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 Voy a bajar Seguro Seguro mal Oye Acá no se Voy a llegar Mira que Disparo en la casa ¿Mueres? Creo que sí Los culiaos O sea Puedo llegar Agachado Espero que Les comento Vamos a hacerlo Legal No me disparo Porque le cargué Y fallé Que tu madre Me cerraron No No Esta güey Que güey Me van a hacer No voy a agarrar Eso Hasta que Tengo poca vida Por sacar No me gusta nada Esta mierda Ya Eso no lo voy a agarrar Y acá voy a apretar Esto Y vamos a salir Por todos lados Pich Oh Vaya Joder Vaya инов Silencio schauen a Relafemin El El La El La consistency El El ce El Al Casi juego como turiéndome, permítanme, hasta el culiado por lo que hace. Era obvio. Quiero averiguar algo de esto. ¿Me da 300 o no? No, fin. Entonces no lo vamos a agarrar. Mira. Que no me gusta. ¿Por qué caché o el cambio de textura? Hay que notar eso. No me ha sacado, por favor. Vamos, pelas. Vale. El matrimonio. Apatito. Estas culiadas. Lo haciendo guamazos. me da algo pelado ya, acá igual para buscar cosas hay que verlo y atacarlo directamente hermano me estoy moviendo me quedo mal bueno, eso queda débil bien que puto canta mal culiao un humilde perro puto oye, te metes la armadura no la vamos a agarrar igual la dogo me quita si que no tenemos llave azul y hay que explorar un poco más el cachal no va a hacer malo y hemos matado yo diría que a ver un tercer no, un poco más lo bueno es que hemos jugado con cautela y no la han atacado otra porque lo bueno es que hay que pum tiene que eu 低 Me estoy guiando que hay ahí, 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 Me quedo pegada. ¡Pue pera! ¡P Ada!! concha tu madre, no es que estos culas son peligrosos me atacan a cualquier sustancia es difícil que entran como dentro, pero pueden disparar nos vamos a dar la vuelta escucha algo mira esta puerta este pelado lo tengo que sacar de cabos, mi compadre me caí con el churumare no, danos la vuelta a ver, ya no hay nada estoy viendo si hay un posible secreto no hay mucha área por ahora es para bajarlo, ¿cierto? ahora sí que estamos abajo vamos a ver que hay por acá este culiao me gusta que se faune mira mira no, no no, no chucha de tu madre salió todos los culiados, era obvio oh, la puta no, hay mucha dispersión ya fallé un poco Tengo un disparo más Ya vamos La asusté a mi pelado, ¡y falla! ¡No, concha puta! ¡Me he arrabado, weón! ¡Hijo de perra, weón! Tenemos harta vida, hasta ahora nos vamos a agarrar, cuando tengamos menos de 100, así poca armadura, venimos a buscar la armadura Y también venimos a buscar la... otra wea de... el... el... Soulsper, creo que Ahora, después de casi 20 años estoy diciendo bien la wea Soulsper, yo le decía a Supercharger, ¿qué pasa? Oh, acá, eso suena a culiao No, 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 me acabé Se ve acá en... un buen cielo, así Maldito A ver, ahí Ya pelado, ¡muela! Tenía que hacerlo, man Uy, culiao, no me ayudaste en nada Puto Por lo que veo, hay un teléfono, ¿no? No, es sangre Ya No te crucis, por m***** Este boss va a convocar, taleta, bol P***, ese fue el grito P***, el culiao, ¿se tiene que grieta? P*** Que conchino Tengo 9 3 2 1 0 9 8 Mira que hay una puertilla De abajo hay un culiado Este Con perro Como no lo vi Vamos a explotar nomas Kabum Oh, aquí hay que ver Tensura distinta Me van a atacar Me van a querer hacer un daño inoculable Ya, oye Y acá Ahora sí voy a buscar Todo el resto Porque ¿Por qué no? Vamos a seguir acá Terminamos un nivel antes Eh, no te voy a volver No te voy a ir Vale No, mal que no había un barril atado Buen, esa igual la voy a accionar Así que va a pasar algo Van a salir el bicho así maldito Inesperado No, será que no Vamos a cortar este culiao Así, encima Oh, conche comare Vamos a matar el Lord Ya, obvio que aquí va a aparecer algo encima Escucho todo Un teleport O sea Qué chucha Hay como un teleport Es para ello el teléfono Estoy viendo si acá puede haber algo Mirá, acá Ya, vamos por acá Acá Hay algo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque está como este Esta especie de lo que sea Quizás se lleva por otro lado Creo que es lo de arriba Eh, ya mire, ¿y acá? No, de acá Acá, por lo que veo, nada Quizás se pueda abrir Ah, ya Pero no lo sé No me hagan un daño inmesurable, por favor Ya, voy a abrirlo en ese Entonces ya sabemos que puede aparecer cualquier wey acá Esto no lo vamos a disparar Esto es tóxico Ahí, ya Esto es tóxico Luego no es tóxico ¿Cómo es tóxico? Yo no sé Ya me he visto No me importa No, no, no a ver que lo dejaron wow ya acá ¿cuánto nos faltan? como 20 PJs de Arlano, son 20 de Monster hay que dar todo esto ya tiene que haber un secreto que no hayamos visto una ventana, pero si se le hace estoy viendo como posible el lugar el que falta es acá es como por allá, pero no sé por dónde se podrá llegar vamos a pasar por acá que lo más probable es que haya un bicho que haya que matar nada conche, que vale más pes que usar pazuquilla esta wea obviamente un enfrentamiento tiene toda la pinta de vos a ver acá podemos correr si tenemos un lugar amplio ah, acá sí un lugar cerrado, vamos a ver me gusta esta textura onda no 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 ya está esta wea no 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 Vamos a ver qué chucha hay acá. 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 Ya terminamos como esto. Entonces acá lo que voy a averiguar primero porque hay como dos salidas. Aquí esto, ¿cachai? Como que diga eso. Acá debería estar la salida del nivel. Vamos a ver qué chucha hay acá abajo. Y dos teleportos. A ver si me trae la puerta acá. Acá ha subido eso. Ya está. Hace esto. Ay, ahí abre esa puerta. Quiero ver algo. Que se cierra. Se cierra. Qué chucha. Qué chucha. Ah, ya se lo quiere hacer. Se va a hacer esto. Un movimiento, sí. Hay que hacerlo súper rápido. Vamos rápido. Al agua. Esos son dos teleportos. Ya. Mira, esto es así. Ya. Igual voy a explorar. Sí, pues bueno. Ahí lo más probable es que esté el final del nivel. Pero voy a explorar. Esta voy a hacer, mira. Este. Así. Ahí. Es de terminar el nivel. Pero me faltó un secreto así que lo vamos a explorar, ¿ya? Ya. Y... No puedo volver, pues bueno. Ah, no. Ah, me abrió la puerta un montón. Pero culiao. Ya. 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 Como no me va a dejar volver de golpe. Voy a tener que aplicar un poco de cheat. Y voy a explorar como el secreto que falta, ¿ya? Yo la voy a hacer corta y aparecemos. Ya pelado, mira. El secreto. No sé cuándo aparecía, pero está por acá. Ya la ve ahí. Hay varias weas que están super fundidas. Y no las considera como secretos. Es super loco. Miren. Es que se abrió eso. Esto es lo que falta. Acá lo considera como secretos. Pero acá hay algunas cosas que no fueron consideradas como secretos. Y vamos a venir acá. Verdad que el Mega Sphere da todo bueno. Ya mira, acá salía un varón. Y bueno, ahora no puedo entrar. Aquí quizás está en el ángulo adecuado para... Activar una wea que ahí se va a activar. Pero ahí hay una... Eh... Soul Sphere. Y acá... Como se identifica? Pues la luz. Mira. Esa wea no estaba considerada como secretos. Quizás hayan más weas y quizás en los otros niveles también hayan habido más weas y... Por eso hay un indicador de healer. Pero también no podía agarrarlos todos siempre. Por ejemplo, no me agarré el Soul Sphere y el Armor. Por... Que andan por ahí porque... Ahí está mi pera, Omar. Porque... Tenía la vida. Tenía más vida. Acá si la vi con Cherumar. Acá si... Hijo de la perra. Acá como que... Si me... Quisieron hacer un daño inmesurable. Ya. Oye, y este puzzle... De hacerlo acá me encantó bueno. Así que lo vamos a hacer primero. Vamos a empezar a la primera. Así que... Eso pues. Como dije no agarré todos los ítems. Algunos no eran necesarios. Y acá... Van a hacer daño. Ya voy a... Ya partí con daño. Muere culiao. Ya. Lo vamos a dejar hasta acá. Ya. O está buena la música. Acá ya volvemos a lo canónico del juego. Ya. Así que... Nos vemos. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.